bienvenidos a la emprepea podcast de esta semana seguimos con mira ni harry potter ni star wars tiene esta saga de invitados que que tiene el emprepea podcast reich cómo estás muy bien concuerdo contigo concuerdo contigo muchos invitados que aportan mucho valor a este podcast y sobre todo a nuestros escuchas que están ávidos de información selecta y sabrosa en cuanto a temas de negocios reich nos puedes explicar quién está aquí pues está nada más y nada menos que mi colega samuel ara cómo estás muy bien muchas gracias muchas gracias por la invitación déjame platico un poco de sam de bueno sam es es mercadólogo de profesión y es líder ahí del de la bichuela mágica que es una agencia que será de publicidad creatividad creatividad o sea lo definimos como una agencia creativa porque si quieren ahorita más adelante les explico un poquito cómo estamos conformados pero si nosotros nos vamos directo al core business de la agencia es creatividad claro y entonces pues proyectos así con súper marcas este de presencia nacional este muchos proyectos he trabajado mucho con el tec también casi casi que el tec es cliente de planta y desde que éramos que llevamos clases juntos yo ya que sam era como muy talentoso en el tema este creatividad en temas ya sabes que yo no sé por qué lo conozco será porque me lleva con puro merca y así la verdad era de estos personajes que tenía la carrera de merca de nuestra generación y había ahí va el sam o así así era irreconocible inconfundible inmensurable todo el mundo sabía quién a quién asamblara en en durante generaciones en oye me acuerdo que una vez ganaste un un concurso de macromedia así como mundial o no sé qué muy padre muy padre lo que pasa es de que a mí siempre desde la prepa y más o menos este a inicios de la prepa siempre me metí mucho en temas de creación diseño animación entonces en ese entonces antes de que existiera el flash no sé si se acuerdan de como un tiempo donde todas las páginas cargaban cargaban flash hoy pues hoy en día ya ya no ya no existe pero en ese entonces para hacer páginas web tú tenías que aprender a desarrollar animación o a desarrollar funciones o a simplemente hacer código en flash entonces este en la prepa pues yo me metí mucho a eso y hice un pequeño portafolio hice una ciudad así de creándose y todo la verdad estuvo estaba muy fue muy estuvo muy padre el proyecto me gustó mucho y lo metí a un concurso de macromedia que en ese entonces macromedia eran los dueños de flash y recuérdame si esto era dream weaver y exactamente dream weaver free hand director o sea era como que esa suite pre adobe porque luego adobe termina comprándolo claro sí cierto entonces este metí mi portafolio a concursar a una categoría específica de estudiantes de preparatoria y me gané el primer lugar pero fue a nivel mundial a nivel mundial a nivel mundial así tranquilamente ahí tú ya sabías que qué querías estudiar ahí yo sabía que quería hacer algo relacionado con lo que con 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 algo algo creativo algo creativo si algo creativo este y no quería ser diseñador gráfico porque sentía que me iba a especializar demasiado pero quería como que un como que una carrera que me diera un panorama un poquito más amplio no y por eso terminé estudiando marketing oye sami ya algunos años después de graduado fue buena decisión si aprendiste en la carrera mira si si tuviera la misma oportunidad de tomar la decisión lo volvería a escoger también marketing este porque si me dio un panorama como te estaba comentando más amplio en tanto en la parte del negocio no más en la parte de de lo que viene con lo que lleva la mercadotecnia ya a nivel general no entonces yo ya me enfoque más en la parte de publicidad o sea mi ya mi enfoque y al final pues durante la carrera este hice una concentración en temas de producción audiovisual este pero pues si si me ayudó a ver ese panorama completo no y yo creo que eso es algo algo muy bueno que ahora yo lo implementó dentro del negocio y eso sin duda alguna es y en cuestiones emprendedoras cuando tú decides de hoy pues camino normal que alguien estudia acaba en una agencia claro en una empresa tú cuando decides porque vaya sé muy bien que durante la carrera tú tomas esta decisión de emprender pero cuál fue esa chispa que dijiste oye yo por mi cuenta o con un equipo vamos a iniciar algo por nosotros solos claro yo creo que fue más o menos como en mitad de carrera mis papás estaban viendo en argentina me voy en el verano de regreso voy para allá y ahí mi papá tenía un conocido que tenía una agencia de publicidad entonces yo lo que le dije es oye crees que me puedas dar a dar una cita con él para que yo me voy de intership o sea que no me pague nada estoy ahí unos dos meses y quiero aprender el negocio no quiero ver lo que se siente trabajar en una agencia y me dijo así sin problemas entonces pues ya platiqué con él lo conocí él su empresa estaba muy padre porque eran 33 eran tres agencias y el dueño de las tres de hecho él estaba bajo él había sus empresas estaban bajo el grupo ómnico que grupo ómnico a nivel mundial pues es de los grupos más grandes en temas de publicidad este y marketing relaciones públicas o sea realmente es un grupo muy consolidado que tiene muchas agencias en todo el mundo no entonces ellos forman parte del grupo ómnico y esas tres agencias en una agencia de rp una agencia creativa y la otra era creo que la otra era de medios no me acuerdo pero si eran esas tres o la otra era una casa productora entonces estuvo bien padre porque me fui en esas en esas ocho semanas estuve más o menos unas tres semanas en cada una lo que es medio medio la oportunidad de ver a grandes rasgos cómo funcionaban cada una de las agencias y al final con la que me terminé enamorando era con la con la de publicidad no o sea esa es la que más me gustó entonces yo vi eso yo vi cómo estaban trabajando todo el equipo y yo cuando lo vi a él a este amigo de mi papá dije wow o sea él de aquí soy de exacto él tiene estas tres o sea él es dueño de estas tres empresas no entonces dije esto o sea yo antes yo decía yo quiero trabajar una agencia pero después de eso dije no yo quiero tener una agencia entonces a partir de ese punto como que se me abrieron los ojos y dije wow no yo necesito ver cómo puedo hacer para yo crear un espacio para poder desarrollar creatividad no oye aparte te fuiste a aprender de los mejores porque argentina en temas publicitarios son top sí 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 no sé realmente los argentinos yo creo que todos conocemos una campaña probablemente de coca-cola que sí salió de allá hay muchas muy famosas muchísimas hay muy muy buenas las de kilos no todas las de cerveza son másteres yo entendí porque el boca de juniors claro sí son másteres es que ahorita previo a él nos comenta que no es hincha de ni de tigres ni rayados este mucho menos del veracruz no sino que va a boca juniors ya salió el peine porque pero si no este definitivamente los argentinos son másters en el tema de publicidad y sí aprendí bastante hay uno que recuerdo viene a la memoria de creo que es de kilmes o no sé qué otra cerveza es por allá que del cómo se crea el domingo el nombre es padrísima sí sí padrísima de hecho esa publicidad me gusta mucho porque si justamente habla no de un grupo que deciden deciden ponerle nombre a un día más no vamos a agregarle un día más a la semana donde podamos disfrutar con los amigos disfrutar con los con los familiares porque el fin de semana es demasiado corto no ellas dicen el fin es demasiado es demasiado corto hasta cinco días trabajando te la pelas trabajando del de lunes a viernes y al final el sábado apenas descansas y no tienes tiempo para recuperarte no porque sales el sábado de la noche entonces al domingo pues ya estás muerto no entonces dicen vamos a vamos a hacer este vamos a tratar de de hacer un día más no y entonces y le ponen el nombre de su amigo que se llama osvaldo le ponen le ponen le ponen el día osvaldo y entonces todo sí osvaldo osvaldo que no sé qué el día osvaldo y entonces de repente al final plot twist se reúnen todos en un bar y salen unos viejitos y le cuentan la historia de cómo ellos crearon el domingo sí justamente un día es muy poco para para disfrutar el fin de semana llegaba hasta el sábado supuestamente la historia y dicen y cómo le ponemos domingo sí domingo y entonces la verdad buenísimo muy 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 hay que buscar poner el la liga del comercial aquí no la voy a poner son de mis comerciales favoritos y justamente ahí de cerveza creo que sí es kilmes no sí creo que sí es kilmes oye si yo no estoy erróneo tú ya comenzaste la agencia incluso antes de graduarte no sí 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 pero mucho antes yo tengo esa memoria que no sé si ustedes se acuerdan pero en ese entonces estábamos muy fuerte con todo el tema de los congresos y los symposiums en el tec o sea era una época donde llenabas un congreso de más de tres mil quinientos personas llenabas el luis elizondo llenabas el luis elizondo o sea tres días foráneos de todos lados o sea realmente era algo muy impresionante traíamos gente de españa de argentina y tú hacías muchas cortinillas no de presentando a estas personas de primer nivel si yo en ese entonces este junto con dos amigos que fueron con los que iniciamos la la bichuela nos juntamos mucho para hacer este la imagen primero la imagen creamos la imagen de los congresos de los eventos con los ángeles y con chen verdad saludos a los ángeles y después de eso nos toca coordinar a nosotros un congreso que en ese entonces se llamaba adictos a la publicidad y que era cien por ciento publicidad no entonces para nosotros era nuestro mero mole no entonces armamos un congreso el congreso tenía este tema de publicidad a la mexicana entonces era jugamos con el concepto de la lotería y metimos mucho el tema de lo de las corcholatas hicimos un show hicimos aquí este que la dama era de irana carranza la dama era la directora de carrera entonces este realmente fue recordado todo se ubicó esos momentos sí y hicimos un chorro de ruido de hecho lo lo padre lo que tratamos de hacer en este tipo de eventos es generar un chorro de ruido en el tec entonces de repente nos agarramos así todos caminando por las aulas esté poniendo música mexicana haciendo así como un desfile un desfile para invitar a la raza que a que fueran al congreso total ese congreso bajita la mano fueron alrededor de entre 800 a 1000 personas y estamos hablando de que era un congreso que normalmente pues eran de 300 400 personas era el congreso chico porque en el año se hacían dos el simposium que era muy grande que es el que platicas de las 3500 personas exacto y en medio digamos en el siguiente semestre uno más chico que era un congreso exacto el simposium y el congreso era un chiquito pero nos fue súper bien nos fue súper bien la verdad oye y ahorita que entramos a esta parte de creatividad y imaginación o sea ya con toda esta experiencia de todo lo que es recorrido estos procesos creativos o sea salen a natural se traen los aprendes los vas a ir medio puliendo o yo o cómo planteas todo esto para que se vengan esas ideas yo creo que si la creatividad es como yo yo siempre lo veo como ese músculo que tienes que ir entrenando no o sea lo vas trabajando a medida que vas creciendo y que vas avanzando y que vas teniendo nuevas experiencias mucho de la creatividad tiene que ver con las experiencias previas que tú tienes y eso te va a ayudar muchísimo a desarrollar nuevas ideas no a mí me gusta comparar la creatividad como una manera de resolver problemas sí entonces siempre vamos a estar enfrentados con problemas día a día ya sea en cualquier departamento en cualquier empresa en cualquier negocio en tu vida personal no pero si tú logras encontrar la manera de resolver problemas de una forma distinta es ahí cuando estás empleando poquito la creatividad o sea realmente la creatividad es está ahí no está estás tratando de encontrar la solución al problema desde otro punto de vista y son ese tipo de detalles que generan esa creatividad o sea ese ver las cosas de una manera diferente no entonces tú puedes hacer muchos ejercicios de creatividad y es simplemente irte planteando cómo podrías hacer las cosas desde otro punto de vista o desde 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 otro ángulo y vas trabajando en generar nuevas ideas o sea y no y todas ideas son válidas por más tonto que suene no por más tonto que hasta puede puede sonar absurdo pero dentro de eso absurdo siempre hay algo que resalta y algo de donde te puedes enganchar para poder seguirle el hilo no la creatividad entonces yo lo que recomiendo mucho es eso que la creatividad tiene que ver mucho con las experiencias tiene que ver mucho con con tener una cultura visual tener este conocimientos este tanto hasta el del simplemente leer no o sea simplemente el hecho de leer y siempre estar absorbiendo nuevas ideas ideas de otras personas eso te va a ayudar muchísimo así es oye Sam mira yo pienso siempre lo he pensado que la la parte cool la parte sexy de la guerra de merca es publicidad no todo mundo a lo mejor al final de de la carrera dice yo me quiero dedicar a publicidad ese fue mi caso no también sí claro y ya después la vida te va llevando por algunas cosas no yo sí veo que en tu caso en particular fuiste como muy claro y ha sido muy constante y muy persistente y en el camino seguramente has de haber visto muchas agencias de publicidad que abren y que cierren que abren y que cierren claro cuál es la diferenciación de la bichuela mágica con el resto de las agencias que hay por ejemplo y que tiene que tomar en cuenta un cliente para elegir la agencia de publicidad correcta fíjate que nosotros tenemos una filosofía bien plasmada en la bichuela y que se lo presentamos siempre a los clientes cuando los conocemos por primera vez y lo que les decimos es que nosotros no somos un proveedor más que no nos vean como como estoy contratando a tal agencia no nosotros queremos que ellos nos vean como parte de su equipo y es una de las maneras en las que nosotros hemos podido lograr mucho de nuestro éxito con las empresas porque nosotros nos ponemos la playera de la empresa somos un equipo más o sea somos parte de de su negocio o sea analizamos el negocio desde el punto de vista de oye sabes que dime cuáles son tus KPIs qué es lo que tú necesitas qué es lo que tú quieres lograr y no nada más vengas y me digas lo que tú piensas que necesitas sino déjame yo te analizo bien analizo bien tu industria déjame te conozco ver qué es lo que te duele y a partir de ahí como yo teniendo todo mi conocimiento y todo este equipo creativo puedo ayudar a que tú alcances esos objetivos luego sucede que en la misma agencia como que impone el sello o plasma otra visión muy diferente a lo que quiere la empresa sí o sea hay de dos no hay muchas veces lo que nosotros también decimos es que los premios que normalmente se dan en la publicidad van nosotros creemos que en realidad van al cliente más que a la agencia porque el cliente es el que se arriesgó apostarle a una idea innovadora a una idea a una idea no convencional a salirse de la caja salirse de la caja entonces realmente son esos clientes los que deberían de estar ganando esos premios porque un creativo te puede generar un chorro de ideas si te empieza a generar una idea tras otra tras otra tras otra y son ideas padrísimas pero es solamente el cliente que se arriesga a hacer algo totalmente diferente los que realmente logran cosas buenas me hiciste recordar no sé si ustedes tengan todavía en su memoria había un programa de televisión en TV Azteca así como a las 11 de la noche que era de puros comerciales no recuerdo su nombre pero eran estos ejercicios de creatividad publicitaria y que estaba muy padre y que eran espacios que pues no se daban y justamente y luego daban funciones de cine de ese programa no me acuerdo de hecho aquí en Monterrey en algún momento Publívoros Publívoros exacto en algún momento existía lo que era Publívoros que era un evento que tú ibas así como el cine y te ponían un chorro de comerciales de todo el mundo o sea y tú ibas y de que comerciales de Inglaterra, comerciales de España, comerciales de Argentina, Colombia, bla 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 y nada más ibas a ver comerciales de hecho nosotros hemos estado haciendo ejercicios en la bichuela justamente de eso y esto nos ha ayudado a generar una cultura visual la publicidad en Estados Unidos es muy diferente a la publicidad en Sudamérica es muy diferente a la publicidad en Europa y muy diferente a la publicidad en México cada quien tiene su personalidad pero cada uno son muy buenos en algún en algún tema en específico o sea por ejemplo los americanos ellos son masters en todo el tema de special effects que le brindan son películas son unas producciones padrísimas te vas a te vas al argentino ¿no? y el argentino tiene esta chispa cómica media sarcástica ¿sí? pero pero también entre medio medio este witty ¿no? o sea como que tiene esa esa onda de 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 cultura que le integra a su a su publicidad y te vas por ejemplo a un España y tiene como que este tono más romántico ¿no? en la manera en que hacen la publicidad y como y también esta parte visual es más como cortometraje ¿no? sí y luego y y pues súmale obviamente que también los espacios en donde se graban pues te vas a España y tienes unos lugares magníficos ¿no? cada esquina es un set exactamente cada esquina es un set entonces cada país tiene lo suyo ¿no? el mexicano tenemos también esta chispa de hacer cosas muy chistosas y siempre nos agarramos de pues del típico buen meme ¿no? o sea de agarrarse ahí de ¿México se atreve a hacer cosas diferentes? sí 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 fíjate que pues por ejemplo campañas como las de te hace falta hacer más box ¿no? o este las campañas así de y la cheyena pa ¿no? o sea son son campañas que de alguna manera son cómicas pero que han sido trascendental y que de alguna manera se impregnan en la cultura popular ¿no? sí porque empiezan a hacer incluso estas frases del día a día del mexicano las de por ti ¿no? exactamente tecate tecate por ti o sea realmente y eso de que yo creo ahí mides el éxito de una campaña exacto exacto simplemente nada más lo más reciente ¿no? yo creo que de las campañas más exitosas recientes ha sido la de tecate con Stallone que el hecho de que te hace falta ver más box se convirtió en en un meme y y está plasmado en la cultura popular porque ya todo mundo lo utilizaba para mil en mil cosas ¿no? entonces este este eso es todo muy chido y son agencias que se atreven a proponer cosas distintas pero como te repito muchas veces también depende del cliente ¿no? que el cliente se quiera arriesgar a poder a apostarle a algo distinto algo diferente de lo que te preguntaba hace hace un poco de ¿cuál es como las características de cómo saber elegir la agencia correcta? sí o sea hay claramente marcadas agencias que son propositivas fuera de lo común y hay algunas más tradicionales y hay algunas sí, sí, sí hay unas agencias que son súper tradicionales aquí en Monterrey por ejemplo las agencias han tenido un un crecimiento bien chistoso ¿no? hay agencias de la vieja escuela que para nosotros yo me acuerdo que en la carrera como que ¡guau! esta agencia es la más la más chingona de perdón disculpen ahí le ponen un blip este la más chida de todo Monterrey y este y luego tenemos estas otras agencias que ¡guau! que están padrísimas pero como han pasado los años y como justamente tú decías de repente empezaron a salir de que una agencia de acá y una agencia de acá y se empezaron a especializar o sea ya empezaron a ser como pequeñas boutiques ¿no? de repente tenías a a una agencia específicamente de branding ¿sí? y que nada más su enfoque principal no es publicidad es branding nada más y muy muy buenas o sea y luego tenías aquí otra que nada más era casa productora ¿no? producción audiovisual padrísimo padrísimo las cosas pero nada más entonces empezaron a crecer a crecer como que boutiques alta especialización sí entonces yo siento que el concepto de agencia de publicidad ha evolucionado en estos últimos años no necesariamente el ser nada más publicidad hoy en día es ese valor agregado que le vas a dar a las empresas pero y más ahorita con toda la transformación digital con todas las empresas que están haciendo su publicidad en línea pues realmente tienes que tener o traer esa creatividad y plasmarlo a los nuevos medios que existen sobre todo que ahora pues todo el mundo lo hace sale el video en youtube y el skip ad o sea tienes que captar al espectador en menos de 5 segundos o sea agarrarle en 5 segundos y no la vas a poner saltar sí le pone saltar oye Sam y esta es opinión propia pero tú dime porque tú eres el experto en publicidad la bichuela debe tener más de 10 años entonces tú has visto la el cambio de medios de comunicación sí totalmente porque ahí hay muchos medios electrónicos y demás antes para poder ser publicista de alguna forma o tenías que ser un ejecutivo top de una empresota que contrata una agencia o tenías que trabajar en una agencia claro y hacer tener budget para poder hacer producción y para poder pagar los medios exponer esa producción en medios y ahora resulta que tú puedes abrir una página de facebook por ejemplo y de repente tú puedes controlar una pauta publicitaria sí claro sin siquiera haber estudiado publicidad ni nada no sí y hay herramientas para que tú empieces a crear tu propio tu propio arte o tus propios o o o simple y sencillamente sin nada de presupuesto grabaste algo en el con tu celular y resulta que fue un video muy relevante y ese fue claro más tuvo mayor exposición orgánica por ejemplo que una superproducción hecha con un montón de dinero ¿no? ¿tú qué opinas ahí al respecto? por ejemplo lo que decías ahorita de las agencias de la vieja guardia como que han intentado subirse esta ola pero mi percepción es como está medio forzadito ¿no? ajá como que la persona mayor que quiere ser cool para encajar en la nueva generación ¿no? y como que lo que ha pasado lo que ha pasado es que las agencias por ejemplo viejas terminan comprando agencias digitales ¿sí? ok entonces y lo manejan a través de otras marcas exacto lo manejan a través de esas marcas que son agencias digitales que crecieron y que de alguna manera pues tienen como que esta onda fresca y dicen ¿para qué me meto yo en embrollos? que a lo mejor pues no es mi fuerte que no le entiendo todavía que no le entiendo todavía pero estos ya saben pues déjame mejor yo adquiero esta empresa y que ellos continúen con los suyos bueno simplemente yo ya tengo mi división de marketing digital ¿no? pero regresando a lo que tú me estás preguntando de lo del tema de las pautas definitivamente cualquiera 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 ahorita en este momento puede entrar a Facebook crearse un subir un post y darle publicidad porque te creaste una pequeña página y de empezar a promocionar lo que tú quieras y eres publicista y ya eres publicista ya estás pero lo que haces con esa información y con el data que te da es realmente ahí donde sí necesitas un especialista para saber qué puedes mejorar y poder alcanzar a un mejor targeteo de estas pautas publicitarias me voy a meter a la cueva de lobo porque aquí tengo a dos mercas que les apasiona que son buenísimos en publicidad pero luego está este falso mito o no sé si es verdad que es cara la publicidad ya es cara la publicidad mira es que depende o sea depende de qué es lo que tú defines como caro es más caro no tener publicidad es más caro no tener publicidad definitivamente sí o sea por ejemplo caro en qué sentido si tú dices bueno es caro porque ok le estoy invirtiendo pero no estoy recibiendo entonces aquí tienes tú realmente a lo mejor lo estás invirtiendo mal o sea estás haciendo mal mal uso de tu inversión no estás utilizando bien el recurso para que realmente sea redituable tu pauta a lo mejor no está siendo bien estructurada y no la estás dirigiendo a tu target a lo mejor nada más estás lanzando por lanzar y no te has no te has cuestionado si realmente lo que estás haciendo o a donde lo estás mandando es tu mercado ideal a lo mejor tienes otro entonces ahí puede ser ahí de que pues a lo mejor me está saliendo caro por eso pero así de caro yo lo que tú conoces un cliente vas y platicas con el cliente y dices uy mi chavo está fuera mi presupuesto ¿qué hago? sí pues es que por ejemplo si está fuera de tu presupuesto es analizar el por qué o sea por qué está fuera de tu presupuesto o sea por qué cuál es la justificación que tú me estás dando que está fuera de tu presupuesto tú me dices no es que mi budget es eso bueno comparado con qué o sea cómo tú definiste ese budget publicitario en base a qué a qué historial previo o sea qué era lo que tú habías analizado o de dónde sacaste ese número o de dónde se cuesta que ese número era el número que tú le ibas a definir quién te dijo que ese era el número ideal para el budget publicitario de este año entonces hay que analizar eso porque hay muchas empresas que de repente se sacan números de la manga y que dicen oye pero de dónde sacaste ese budget o sea y por qué nada más le estás destinando esta cantidad de dinero a esto en base a qué y creo que regresamos a lo que siempre platicamos de no hay KPIs o entonces este no tienes algo cómo medirlo entonces con base a eso pues dices que es caro porque nunca me diste lo pasado y no sabiste si era malo lo pasado lo que sí es que en la industria creo que hay muchas ocurrencias tanto porque pues no sé o sea se me ocurrió y hay varios varios mitos oye vamos a meterle publicidad 2% 3% de las ventas porque así siempre se ha hecho y eso depende ¿no? si eres Coca-Cola es un número así claro si eres este no sé Kindors eres así ¿no? no pero está bien chistoso perdón que te interrumpa pero nos pasó hace poquito que una empresa grande no voy a mencionar nombres pero que de repente estábamos platicando en negociaciones del tema del presupuesto y nos sacaron un número bien random así de que les dimos la cotización nos marcan y nos dicen oye ¿crees que le puedas bajar no sé este 100 mil pesos y tú dices aches qué número o sea de que no ni siquiera 100 mil era un número así muy específico de que ponle de que 105.3 y tú dices aches aparte así bien específico ¿no? sí, sí, sí y tú dices pero ¿por qué? o sea ¿y por qué tan específico? ¿no? o sea ¿por qué ese número? y no tenían no tenían justificación o sea nada más era simplemente el bueno vamos a emparejarlo o bajarlo nada más para yo tener como que seguro que fue un contador que quería cuadrar algo este sí probablemente saludos a todo mi colegio a toda mi escuela contadores la rifamos en el mundo pero no sé estuvo muy rando son ocurrencias es a lo que voy exacto son cosas de que dices de que no hay una justificación atrás de ese número que me estás pidiendo que te rebaje de la cotización ¿no? y que es un número que que al final ok me lo quieres rebajar pero entonces ¿cuál es la consecuencia de que me rebajes eso? a mí a mí lo que molesta es que en tiempos de crisis ¿no? lo primero que rebajan es la publicidad exactamente pero entonces es como que junto con pegado de que si bajas publicidad no vas a tener alcance de ventas si no tienes ventas no vas a tener utilidad sí mira a mí como financiero contador claro así es lo normal yo soy así como que medio re extraño en términos financieros pero entiendo perfectamente ahí al publicista al marketero porque pues no hay que bajar el número eso claro no y mira y nosotros trabajamos con empresas grandes hasta con empresas pequeñas ¿no? y muchas veces hasta batallamos más con las empresas grandes en algunos aspectos en temas de de budget que en las en las chiquitas pero en las chiquitas lo que pasa muchas veces es que también como tienen un presupuesto tan limitado que es como que híjole te estoy dando lo único que tengo ¿no? para esto ¿no? pero pues si muchas veces es apuesta y decirle oye mira ok voy a hacer buen uso de este recurso y déjame yo te ayudo a que vamos a multiplicar ese dinero que tú estás invirtiendo ¿no? vamos a a que realmente sea sea una buena inversión ¿no? entonces para eso me estás contratando y me estás buscando porque sabes que yo soy una buena solución y te voy a ayudar a que tus ventas o que tus KPIs o el objetivo que tú quieres este se logre se logre exactamente no pues nada yo pienso que por ejemplo ese tema de que lo primero que se recorta a veces es la publicidad muchas veces las personas que toman esas decisiones no comprenden bien cómo funciona la publicidad a lo mejor dices ah pues es es decoración ajá es decoración ¿no? y cuando muchas veces sí es decoración ¿no? pero otras veces es pues es el motor de las ventas ¿no? es lo que te va a detonar ventas como te presentas exacto entonces pues ahí ahí yo creo que a veces es digo cuando son son empresas así muy estructuradas y hay un recorte de presupuesto yo creo que la dirección de marketing tiene que defender ese presupuesto ¿y el por qué? porque va a estar amarrado indicadores y que para lograr los indicadores requerir recursos y si no hay recursos no vas a llegar entonces es una negociación ahí de que pues si me cortas recursos pues no voy a llegar a lo que te prometí que te iba a dar exactamente Sam Lara el hombre el marketero el publicista el emprendedor ya estamos ahorita ya en la recta final del podcast algunos consejos tres consejos desde el punto de vista como emprendedor como publicista que le puedes dar a aquellas personas que quieren iniciar un negocio o que están estudiando la carrera de marketing o publicidad y se quieren aventar a esta gran aventura claro claro que sí mira yo creo que desde el punto de vista de emprendedor yo creo que lo más importante de emprender es seguir tu pasión o sea realmente que lo que emprendas es algo que te apasiona algo que tú realmente sientas que puedes hacer un cambio con lo que estás haciendo y que realmente lo sientas en el corazón de vamos a hacer esto por las buenas y vamos a hacer las cosas bien y tienes esa pasión por hacerlo si tú tienes esa pasión para hacer las cosas y te salen bien tienes todo de ganas o sea realmente es un camino es un camino que te va que se te van a presentar retos pero esa misma pasión te va a ayudar a sobrepasarlos ¿no? entonces no te des por vencido o sea al final de cuentas muchas veces tiene que ver también con esa con esos ánimos que te puedas que puedan bajar o sea yo creo que digo tanto Rage y yo hemos pasado por 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 distintas situaciones empresas que abrimos cerramos o sea negocios que evolucionan o sea al final de cuentas esto no hay una no hay un no está todo por escrito en piedra o sea al final de cuentas son cosas que van evolucionando y van cambiando nosotros en Habichuela arrancamos haciendo desde cosas sociales o sea eventos fotografía social y luego evolucionó a páginas web y luego hacíamos animación o sea realmente ha ido evolucionando ¿no? pero al final siempre manteníamos nuestro core que venía siendo el tema de la creatividad y cómo hacer las cosas de una manera creativa ¿no? entonces es así como hemos aprendido a crecer y hemos aprendido a seguir el ritmo ¿no? continuar y no darnos por vencido Darwiniana la cosa sí evolutiva exacto entonces yo lo que les recomiendo a todos emprendedores que se lancen que no tengan que no tengan miedo que sigan esa pasión y que al final que aprendan de los errores o sea definitivamente el tema de vas a cometer muchos errores y un error es un área de oportunidad para el aprendizaje ¿no? entonces hay que aprender esos errores saber cómo poder volver cómo solucionar esos errores y cómo cómo sacarle lo bueno a eso ¿no? entonces creo que por ahí eso es lo que yo les recomendaría a cualquier persona que esté interesada en el mundo publicitario o en el emprendimiento en general y sin duda alguna en específico en el tema de la publicidad el pastel es demasiado grande hay pedazos para todos entonces este no tengan miedo ¿no? o sea no porque hay empresas más grandes y empresas con de otro nivel significa que 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 vas a tener miedo al poder tener que competir con ellas ¿no? de hecho siéntete con esa confianza y con ese orgullo de decir oye estoy compitiendo con empresas grandes o estoy compitiendo con agencias chidas a nivel nacional entonces eso también te va a llenar de orgullo y decir bueno pues si ya me consideran como una empresa que puedo competir con las grandes pues significa que estoy haciendo las cosas bien ¿no? perfecto me he quedado sin palabras no 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 aquí este invitadaso de lujo así es invitadaso de lujo pues Reg se nos fue otro capítulo así como cerveza en viernes capítulo 20 capítulo 20 de este en prepedia podcast primera temporada primera temporada no empecemos no politicemos no politicemos así es ¿dónde te pueden seguir? tus redes sociales cuenta claro búsquenos en redes sociales como la bichuela mágica en facebook estamos como la bichuela mágica en instagram también en twitter en instagram subimos muchas cosas relacionadas con el tema del agency live entonces está muy padre y en facebook subimos más traen este proyecto de estas habichuelas justamente de esos personajes sí la verdad es que yo soy muy 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 fan de lo que hacen oye y el famoso pastelazo de comprensión el pastelazo es una marca es una marca este traen una vibra no en serio siguen las redes sociales de la bichuela porque te la pasas muy bien sabes que me acuerdo mucho yo alguna vez trabajé con ellos en algún proyecto y me regalaron una plantita ah sí porque es un símbolo sí claro sí que es esta plantita si tú la riegas la vas a ir regando va a ir creciendo y eso representa la relación eh que vamos a ir teniendo como cliente proveedor que en este caso como no no un proveedor como tal sino como un partner entonces a todo traen una onda bien sí 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 de hecho digo este ahí para que luego se lo lleven de tarea tenemos un video muy muy padre que habla justamente de por qué nos llamamos la bichuela mágica este spoiler alert es básicamente no sé si vieron el cuento de Jack y las habichuelas mágicas de cómo una pequeña semilla plantada puede llegar al cielo y bajar la gallina de huevos de oro pues básicamente ese es el concepto que muchas veces nosotros vemos como la creatividad como esta semilla que tú plantas y que al final con el el riego apropiado pues tú puedes lograr bajar esa gallina de huevos de oro desafortunadamente mi plantita se murió pero está está chida la idea sí ah qué momentos Rage qué bellos momentos qué bellos momentos pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por tu agenda apretar gente tomarte un tiempo de mil con nosotros y platicar a nuestros escuchas pero sabes Rage por qué nos deberían seguir aquí en Emprepedia porque aquí todo lo explicamos con manzanitas nos vemos adiós bye bye